¿A qué te refieres con eso? Nada, nada, solo que... Oye, te pido que vengas, te hablo de frente, te digo qué es qué y qué... ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué, qué nada? Usted dijo qué primero. Yo no dije qué primero, te pregunté a ti qué. No, dijo y qué, y yo dije qué. No, dije qué de qué, como qué de qué. Dijo qué primero. ¿Te estás burlando de mí? No, 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 no me entendió. Perdón por llegar tarde, Lenny tuvo un accidente, haber nacido. Qué chistosito, ¿no? Oiga, solo quiero decirle que el chico no es un asesino. Lenny es un asesino, ¿capish? Un asesino de sangre fría, míralo. ¿Eso? Se acabó, estoy harto. Tú te largas. ¿Qué? ¿Cómo se me largo? Estás despedido. Y además de todo, tendrás que empezar a pagarme. ¿Por qué? Para que no le pase nada a tu lavado de ballenas. Bienvenidos al jacal de Oscar. Una lengua babosa de 20 metros, cubierta de tarro, caries apestosas y dientes inquietados de plankton para cuando me siento algo... Anticuado. No seas llorón, Oscar. Podría ser mucho peor. Es cierto. Podría tener este trabajo y verme como tú. ¿Quién está atrás de mí? Dame saleta si estás de acuerdo. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!